En atención a las fechas que se aproximan y a las nuevas disposiciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se implementan operativos de vigilancia en todos los sectores de este municipio, principalmente en los cuadros comerciales, con la finalidad de proporcionar más seguridad a los ciudadanos que acuden a realizar sus compras navideñas y estacionan sus vehículos en callejones debido a la falta de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad. Al ser cuestionado este miércoles en sala de cabildo el director de Seguridad Pública Municipal, comandante Alejandro Tablero López, en cuanto al operativo que se implementará, el cual dará inicio este próximo 11 de diciembre, indicó lo siguiente. Bueno, adelante, buenos días. Solo para informarles del operativo navideño que está implementando la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, comentarles que vamos a tener 45 elementos asignados a vigilar el primer cuadro de la ciudad y la zona comercial de la calle 26, que va a haber cero tolerancia en cuestiones de infecciones, vamos a tener el operativo antialcohol y operativos diversos en diferentes puntos de la ciudad como puntos estratégicos para la prevención sobre la delincuencia. Exhortar a la ciudadanía a cumplir con los reglamentos de tránsito, a cumplir con el apoyo a las policías municipales. Vamos a tener policías en cruceros, vamos a estar apoyados con motocicletas, unidades, patrullas que exclusivamente van a estar vigilando la prevención del delito en el primer cuadro de la ciudad en este operativo navideño. Y pues, desear muchas felicidades a la familia de San Luis Sibas. Con información de Jesús Gutiérrez Pérez, Noticias San Luis.